En el aeropuerto 18 continúa el cielo con algo de novosidad y ahorita te voy a decir algo bastante importante que tienes que tomar en cuenta. Vemos en la imagen de satélite en el sureste del país, ya la depresión tropical 1 sobre la península Yucatán, ocasionando bastante inestabilidad. Lluvias fuertes, alto oleaje en las costas de Quitanaro, así que hay que tenerlo en cuenta. Tanto la navegación marítima como la población en general, atentos ante las indicaciones que emita protección civil por estas fuertes lluvias. Por otro lado, vemos el resto del país continúa ingresando humedad desde el Pacífico, lo cual indica que nos espera lluvia hoy por la noche aquí en la ciudad de Guadalajara. Para que tomes tus precauciones, tenemos una temperatura que ya no sube tanto, se queda en los 31. Entonces, esto es una buena noticia, solamente tomar las precauciones durante la noche por esta lluvia. Puede ser de ligera a moderada y estas condiciones ya se esperan también para los próximos tres días. Hay pronóstico de lluvia durante la tarde y noche para sábado, domingo y lunes, con mínimas de 18 y 19 y las máximas se quedan en los 32. Hay más información, qué es lo que sucede en el estado de Jalisco en el segundo reporte, aquí en las noticias GDL.